El Mundial de Rusia 2018 hectáreas comenzado la cuenta atrás para su inauguración, que se celebrará hoy, jueves 14 de junio en una esperada ceremonia que promete ser espectacular. El Estadio Luzniky de Moscú, con capacidad para 80.000 espectadores, será el escenario del acto inaugural del Mundial de Fútbol y albergará a continuación el primero de los partidos de la competición, el encuentro entre la selección anfitriona, la rusa, y Arabia Saudí a las 10 horas, centro de México. El Estadio Luzniky de Moscú donde se realizará la inauguración del Mundial, AFS, la ceremonia inaugural del Mundial será transmitida por los canales televisivos Fox, FS1, Telemundo y NBC Universo. Además podrá verse en vivo, en streaming, a través de foxsports.com, app de foxsports, app de foxsocermat, paztelemundodeportes.com y app de Telemundo Deportes en vivo. En México, podrás seguirlo a través de prácticamente todos los canales deportivos tanto de TV abierta como de PAGA. Televisa Deportes en el 5, Azteca Deportes en el 7, tanto Televisa como TV Azteca difundirán 30 compromisos y serán exactamente los mismos, incluyendo los tres de la selección en la primera fase dentro del Grupo F, del resto se encargarán Sky y TDN, solo que eso ya es de paga o restringido, citó gol.com. A diferencia de otras ceremonias de inauguración del Mundial, la de esta edición del torneo estará centrada en los actos musicales y será algo más breve, tendrá lugar media hora antes del partido entre Rusia y Arabia Saudí. Sus protagonistas serán el cantante británico Robbie Williams, quien dice estar muy contento y emocionado, y la soprano rusa Ida Garifulina, considerada una de las mejores voces del país. Williams, uno de los referentes mundiales del pop británico en los últimos años, ha asegurado además cumplir un sueño de su niñez con esta inauguración y ha invitado, a los aficionados al fútbol y a la música a que compartan la fiesta con nosotros en Rusia, en el estadio, o a que sintonicen sus televisores un poco antes para disfrutar de un espectáculo inolvidable, por su parte Garifulina, sin duda el guiño más cómplice y emotivo al país anfitrión, que ha declarado sobre su participación, nunca imaginé que sería parte de esta gran celebración que ocurre en mi propio país. El 15 de julio descubriremos para quien se hará realidad este precioso sueño, en el mismo escenario, después de un festival de fútbol de un mes en Rusia, el espectáculo estará producido por el Channel One, ruso y el concepto creativo irá. A cargo, una vez más, de Félix Mikhailov, director de las ceremonias principales de la Copa Mundial de la FIFA 2018, desde el sorteo preliminar en 2015 hasta el acto de clausura previo a la final del 15 de julio. Según el mismo Mikhailov, la acción se extenderá más allá del estadio, que abarca la ciudad y el área alrededor del Estadio Luzhniki. El codirector de la ceremonia de apertura será mi amigo Ilia Averbuk, quien ha agregado un nuevo color al espectáculo en el campo. Y, por supuesto, nuestro espectáculo tratará sobre fútbol y amor. Otro de los nombres propios más conocidos de la ceremonia inaugural del Mundial de Rusia 2018 será el exfutbolista brasileño Ronaldo, campeón mundial en los años 1994 y 2002 y elegido como presentador del evento. Sin duda, el anfitrión perfecto en una cita clave para todos los amantes del fútbol, el Estadio Luzhniki de Moscú. Jammedía la ceremonia iniciará a las 9 y 30 de la mañana. Hora del centro de México y, luego, tendrá como punto central el partido entre Rusia y Arabia Saudita pactado para realizarse a las 10 de la mañana. Hora del centro de México. El partido de apertura siempre es muy simbólico. Es el instante en el que te das cuenta del gran momento que, seas jugador o hincha, esperas desde hace cuatro años y que finalmente ha llegado, comentó en el mismo comunicado Ronaldo, dos veces ganador del Mundial, en 1994 y 2002. Es un momento emotivo también para los anfitriones. Después de tanto trabajo, de repente todo el mundo está en tu casa para celebrar su amor al fútbol. Sentí eso en Brasil hace cuatro años y ahora estoy feliz por poder compartir este entusiasmo con los rusos, añadió. En esta nota, Fútbol Mundial de Rusia 2018 Ceremonia inaugural Rusia 2018 Ronaldo FIFA tengan que ver el tiempo en la luz de las! ¡Gracias!